Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, vuelve pronto, baby Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero, vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor No te imaginas cuánto te amo yo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero, vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor No te imaginas cuánto te amo yo Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor, escucha Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Delicada a veces quiera A veces mi cocinera Porque ya no soy cualquiera Te conozco Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Te conozco